Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Y hoy los invitamos a ver un producto nuevo que lanzó Caterpillar al mercado. Es esta 320 GX. Esta 320 GX es un producto que viene a ampliar el porfolio de excavadoras de 20 toneladas que tiene Caterpillar para ofrecerle a ustedes. Primero vamos a empezar por el boom. El boom es de 5.7 metros. Tiene aparte un stick que es de 2.7 metros y un balde de 0.9 metros cúbicos de capacidad. El diseño de este balde es un diseño Caterpillar. No solamente facilita la excavación sino al momento de descargar el desprendimiento del material para hacer ciclos mucho más rápidos. Si nos focalizamos en lo que es el tren rodante, es un tren rodante corto que tiene una medida de 4.08 metros. Podemos ver que tiene 7 rodillos. Y las zapatas son de 600 milímetros de ancho. Bueno, en la cabina pueden ver que este equipo viene equipado en el exterior con luces LED. A diferencia de otros modelos anteriores que tienen halógenas. Y como pueden ver también, si nos enfocamos en lo que es la butaca, es una butaca muy cómoda, ancha, es regulable en altura, también en distancia respecto a los controles, con lo cual va a permitir al operador mucho confort para poder ser eficiente de su trabajo. Los joysticks, para operar lo que es el boom, stick y también el balde. En el bolso y stick derecho tiene un botón que es para operar un martillo en caso de que el equipo cuente con la válvula y tenga las líneas hidráulicas. También tiene las palancas solamente de traslación. Cuenta con un tablero digital, que es una pantalla similar a lo que es un celular. Fácil uso, donde ahí hay indicaciones, información. Y si tuviese cámara trasera como esta versión, también se puede ver la imagen para atrás del equipo. Tiene una perilla también que le permite cambiar la velocidad del motor, la CRPM. Puede también enchufar con USB o pin auxiliar un equipo de música para escuchar por los altoparlantes y también tiene un enchufe para cargar el celular. El motor es un motor C4.4 de cuatro cilindros con 145 HP de potencia. Con bajo consumo de combustible. Eso es muy importante en un equipo como este. Y ya tanto es así que Caterpillar garantiza el consumo de combustible en 13 litros por hora. Así que imagínese la confianza que le tenemos a este producto. Caterpillar siempre se caracterizó por tratar de tener todos los puntos de control y mantenimiento a nivel del suelo. Esto no solamente le da una mayor agilidad al mantenimiento de los equipos, sino mayor seguridad, que es muy importante tanto para Caterpillar como para FIMI. Como podemos ver en este compartimento, tenemos acceso fácilmente a la bomba hidráulica. Este sistema hidráulico tiene unas válvulas electrohidráulicas. La bomba también es comandada electrónicamente. Esto permite tener menos mangueras, menos aceite hidráulico. No tenemos la bomba piloto, tenemos menos filtro. Eso hace a bajar los costos de mantenimiento del equipo. En el mismo compartimento está el filtro de combustible primario con el decantador de agua, el filtro de combustible secundario y también el filtro del aceite de motor. Todo cómodo a nivel del suelo. Del otro lado de la máquina, en este sector, tenemos la parte donde encontramos el aftercooler, en la parte superior, el condensador del aire acondicionado. Del lado derecho tenemos el enfriador del aceite hidráulico y del izquierdo el radiador. Contamos, no lo está puesto ahora, pero la llave de corte de masa, para desenergizar el equipo y trabajarlo con seguridad. Del lado izquierdo podemos ver que abajo están las baterías, un recipiente para el agua, para el limpio de parabrisas. El SM del equipo, en el lateral izquierdo. Y acá lo más importante es el filtro del motor, del aire de motor. Este filtro de aire de motor es un filtro que se adoptó de los equipos underground muy eficiente y aparte se extiende la vida útil del filtro, bajando también los costos de mantenimiento. O sea que el intervalo del cambio del filtro se llega hasta a duplicar. Como podemos ver, es muy fácil de la apertura. Tiene acá un prefiltro. Si sacamos la tapa del prefiltro, encontramos el filtro primario y en el fondo está el filtro secundario. Ven que ahora Caterpillar tiene diferentes opciones para ustedes según la necesidad de su negocio. Como ya conocían anteriormente, teníamos la 320 con tecnología de asistencia para la excavación, tecnología de fens para seguridad, limitando los alcances de la excavación. Y también teníamos después la 320 GC, un equipo sin tecnología, por lo tanto un poco más económico, pero con buena productividad, con balde de un metro cúbico, a diferencia de la 320 que tiene 1.4 metros cúbicos. Entonces ahora con la 320 GX, lo que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes es un producto que tiene bajo costo de adquisición respecto al resto. Y mantiene también un bajo costo de operación y de mantenimiento. En definitiva, es recuperar mucho más rápida su inversión inicial. Con relación a la CAT 320 GX, la compramos en el mes de noviembre acá en Finning. Estamos muy conformes con el rendimiento de la máquina, con las prestaciones. Lo que más nos llamó la atención fue el bajo consumo de combustible, que está rondando los 9-10 litros la hora. También nos gustó mucho el sistema satelital, de cómo seguir la máquina, cómo registrar los movimientos. Bueno, nosotros en la empresa tenemos todavía una máquina de 6 cilindros, una retroexcavadora de otra marca. La verdad que en rendimiento, en fuerza, lo que se dice es un mito. O sea, con los 4 cilindros la máquina funciona como si tuviese 6. La sorpresa más grande que tuvimos nosotros fue que, en forma simultánea, cuando estábamos averiguando por tanto las opciones que ofrece Caterpillar en las excavadoras, como otras marcas de primera línea, incluso otras marcas también chinas, fue el precio. Máquinas que son de origen marcas chinas, que estaban un 20, un 25% más caras que esta opción que presentó Caterpillar en el país. Con el sello de Caterpillar, con un montón de... con motor Caterpillar, con la misma bomba, en sí. Es un excelente producto y lo único que le tengo para recomendar a la gente de Caterpillar acá en Argentina es que mejoren la publicidad, que aprovechen los medios que son del rubro para informar sobre esta máquina porque lo que nos pasa con los colegas que siempre hablamos es que muchas veces apuntan a equipos usados porque creen que no llegan a un cero o van directamente a buscar una máquina china porque ni siquiera saben que están estas opciones que ha sacado Caterpillar, que la verdad que son un producto muy bueno y muy recomendable. Nosotros paradisos donde tenemos que seguir buscando hacer esto. Caterpillar al fire 새로 o de esta máquina. Gracias por ver el video.